al hola mis furros y no furros sean bienvenidos a alone's capítulo 2 let's go ay qué bonito me encantaba me encantó bastante los cgs de del protagonista cuando estaba todo chiquito y todo pequeñito ay qué lindo y vale qué pasó en el capítulo anterior bueno descubrimos que nuestro querido protagonista tiene dice ser un perro pero estoy bastante seguro de que es un lobo porque incluso el otro lobo perro no sé mágico místico que nos partió el hocico y se comió nuestra maldita salchicha fe seca el bastardo nos costó no sé cuánto el pequeño digo digo que al calo cachorrito pero bueno vimos también este al hermano del protagonista que es un oso que probablemente ya se ha ido a pinche eeuu y le dio la depresión porque se fue y y ahora está solito así que toca ver qué pasa ahora que después de que nos asaltó aquel hombre lobo y nuestro protagonista le dio un beso para librarse de su agarre lo cual confundió a la bestia y aún así fue lo suficientemente bueno porque nos dejó vivir así que veamos qué pasa que hemos regresado a casa lo suficientemente extraño las luces siguen prendidas ligeramente pero prendidas con mis ojos podría ver fácilmente la oscuridad mirar alrededor no me tomó mucho tiempo para ver mi madre en la cocina sentar en una mesa con una taza de té o espera mierda olvidé que tenía que mandar el mensaje de que yo llegaría tarde o a buenas tardes mamá lo siento por llegar tarde hay paul no hay porque me dejan ver la cara yo creo en la cara de la madre pongo mis gafas fuera y mi capucha y me empiezo a poner este mi hueá sobre mi hombro y mantengo mi mi pinche codo mientras estoy tocando mientras meto mi cola entre medio de mis piernas en miedo ella no dice nada el silencio fue largo incómodo nani de una foto si esta vez no la vean porque estoy tapando jiji después de un rato ella suspira y habla no me hagas preocuparme de esta manera de nuevo si mamá sabía dónde estaba yendo esto estoy seguro de que estoy seguro de lo que ella dirá yo no quiero perder a otro mi último nani no me di cuenta al principio pero pensé sosteniendo con su otra pata una un retrato y ya me lo paso hacia mí oh no me jodas ay no no me digas que el hermano está muerto pensé que está en eeuu wow ouch ahora entiendo por qué el protagonista le dio la depresión muy hardcore la razón de mis dos años de depresión gael después de que obtuve mi diploma de la secundaria estábamos a punto de tomar unas vacaciones de familia en eeuu durante el el este el las vacaciones de verano así que gael podría organizarse a sí mismo mientras él sí estaba viviendo ahí yo estaba viniendo a casa solo eligiendo que debería ponerme para mi trajecito cuando las noticias llegaron gael fue apuñalado él fue llevado hacia el hospital pero él no sobrevivió ay no desde este evento todo fue hacia colina hacia abajo incapaz de sonreír a aullar a vivir eso es por lo que mi madre estaba tan nerviosa cuando vine cuando regresa a casa tarde sin mandarle texto ella estaba tan preocupado de que algo malo podría suceder de nuevo soy tal chico tonto dios mío parece como que tuviste un día duro solamente límpiate y ve a la cama no hagas este error de nuevo cariño vale sí lo siento buenas noches mamá dios mío me enjuague y fui directamente a la cama por supuesto no podía dormir bien demasiadas cosas en mi cabeza lo primero lo uso al gael quien extraño primero como de usual gael a quien extraño mucho no puedo dirigirme a la cama sin pensar sobre mi hermano perdido dios mío segundo el error que hice de no advertir a mi madre sobre venir tarde a casa y último pero no menos importante mi encuentro con aquel canino enorme este lobo mientras me recosaba en mi cama levanté una pata y miré hacia ello ¿qué es sobre mí? ¿soy un perro? ¿o soy un lobo? estuve pensando sobre eso todo este rato me comenté mis gafas las gafas de gael realmente necesito vestir o llevar estas no es porque yo tenga problemas de vista aún así ay coño que son las gafas del hermano me a coger cuenta oh dios mío solamente es una manera de siempre tenerlo conmigo alrededor un memento de él como un como su cronómetro wea de patas que sigo manteniendo conmigo ¿qué dispositivo o qué consejo podría gael darme sobre todo esto? no lo sé protagonista pero origen capítulo 2 ¡hey! capítulo 2 chicos let's go ay es verdad que ay se me olvidó actualizar el juego bueno lo haré para el siguiente capítulo jiji jiji que el creador sacó nueva actualización y se me olvidó ponerme la actualización jiji no creo que me pierda nada ¿o sí? imagina que me pierdo como un montón de cosas como en plan ¡ah! ha pasado una semana después de mi primer día de escuela o si yo podría decir después de mi reunión con el canino caramelo traté a mí mejor durante los pasados días de no pensar sobre ello esta cosa del lobo si él fuera uno si yo fuera uno pero no todo lo que se está sucediendo este día sigue estando en mi mente y ha sido más duro concentrarme en clases el día de hoy necesito volverme más serio esta es mi última oportunidad ya he perdido dos años y debo de dar un éxito en mis estudios y no ser una molestia para... y no voy a molestar todo esto por ahora las clases están yendo bastante bien todas las cosas están yendo sobre mi cabeza ciencia con computadora no es demasiado duro hemos aprendido ambos matemáticas y algunos de lenguaje de programación ¡ay! programación que dolor siempre siempre fui muy malo matemáticas no es algo que yo solía aprender en la secundaria ahora incluso aquí hay fórmulas más raras de recordar y muchas otras cosas sí, te entiendo en cierto punto chicos cuando entren a la universidad como yo lo fui y se meten a carreras de estas de ya sea química o física o guayas de matemáticas no se preocupen chicos en cierto punto los números ya no existirán solo tendrán letras letras y letras y símbolos raros que te llenarán dos páginas enteras de un cuaderno para resolver solamente un problema y tranquilito si te equivocas con una letra has cagado todo así que era muy divertido ah recuerdo que reprobé esa materia como más de la mitad del salón fue un evento muy triste creo que solo pasaron como tres o cuatro la programación está bien vamos lentamente aprendiendo la cosa como escribir hola mundo y otras cosas que ya había practicado un poco durante el fin del verano bueno el final de vacaciones de verano así que nos ha completamente perdido ah hostia el amigo Yena sé que no está teniendo diversión escribiendo código en Python todos estos programas y en variables con valores como 69 o 621 Dios mío ni siquiera quiero saber el nombre de sus variables algo infantil estoy seguro pero es un alivio tenerle a él no podía no tengo lo suficientemente fuerza para estudiar sin Martin me pregunto si él podría ayudarme con esta situación del lobo incluso preferiría no a pesar de que preferiría no hacerlo primero podría preguntarle demasiado y él ya me está ayudando bastante justo ahora para mi momento en el colegio y segundo si le mostrara que si le mostrara el lobo Jimbo él moriría de jornicidad espate el lobo que nos encontramos en Jimbo no lo sabía bueno más en serio no quiero involucrar a Martin es demasiado peligroso si esa bestia al lobo podría lastimarme de nuevo y no me importa pero me sentiría mal si el canino tratara de lastimar a mi amigo por mi culpa mantendré lo que sucedió en secreto por ahora no necesito hacerle preocuparse más sobre mí él ya está bastante preocupado sobre mí después de que perdí a mi hermano y ahora para mi estudio sin darse de cuenta suspiré audiblemente solo pensando sobre toda esta mierda Martin me escuchó pero afortunadamente él no lo tomó tan serio ¿estás cansado? ¿todo está bien este Paul Lope? no te preocupes solo pensando sobre qué vamos a comer hay un montón de comida bastante buena aquí en la cafetería toma una bandeja y elige lo que tú quieras ah ok valía algo algo bueno incluso cuando estábamos afuera de la cafetería usando mi nariz tratando de acercarme y entonces ah ¿qué es esto? aslatian cervellas ¿qué es esto? es un platillo de Alsace de la región del noroeste de Francia ah es una salchicha con queso en mental en ello todo enredado con tocino ay eso suena rico ahora lo quiero toma una de las patatas fritas junto con este platillo principal sabroso y agarra una rebanada de pie de limón y un yogur wow después de jugar encontramos un lugar cerca de de la ventana solo después de poner su bandeja Martin mira hacia su jugo hacia su hueá metálica y su pinche taza metálica y la rellena con agua gracias a las fuentes y se pone sobre nuestra mesa ¿puedes creerlo? toda esta comida solamente cuesta un euro euro tal maravilloso pueblo en el que vivimos dios mio las cosas este las pinches cosas este pinches escolares como Martin y yo pagamos tres tres veces menos por nuestras comidas que otros otra cosa que Martin puede traer que trae sobre nuestra fabulosa Francia dios mio puedo sentir las venas francesas muy fuertes en esta visual nobel no lo se estaba a punto de comenzar a comer cuando me di cuenta de que Martin tenía esta sonrisa malvada mirándose a mi plato oh no no digas nada solo viendo una gran salchicha con con este queso blanco encima por supuesto Martin podría pensar algo más ay ay dios mio eh ¿cómo vas a comerlo? eh ¿vas a succionarlo primero? ah quería morderle quería usar esto para quería hacerlo cuando él está molestándose conmigo pero ahora con toda la gente alrededor estaba buscando estaba viendo si había una buena oportunidad Martin podría mal leerlo y pensaría que estaba buscando por alguien ¿estás buscando por Cristal? eh no para nada ¿lo olvidaste? ella no comienza la escuela hasta la siguiente semana ¿quién es Cristal? Cristal otra vieja amiga mía ella es de la misma edad que yo ella estudia en algo de negocios o lo que sea el campus tiene un montón de escuelas incluyendo la suya eso podría ser bueno para verla también con Martin ellos podrían ser mi único soporte moral ok estaba pensando sobre eso cuando estaba a punto de hablar con estaba pensando sobre qué es lo que iba a hablar con con Cristal cuando Martin interrumpió mi pensamiento agarrando mi pata nani ey ey paulo recuerdas el chico zorro musculoso que vimos como que vemos como cada mañana he investigado y encontrado que él es un maestro maldita sea que él sería tan que él podría ser tan caliente tenerle él puede hacerme aprender de cosas de la manera dura ay dios mío me dijo no tú tú quieres ese tipo de relación cosa de maestro estudiante si tú no sabes bien con eso encontraré si él tiene un hermano aquí entonces podrás tener entonces aquí yo puedo tener diversión con él en siguiente lugar o tú ¿por qué yo? lo sé tú sabes con tu nariz uso esa habilidad para ayudarte he usado esta habilidad para ayudarte antes y entonces y no voy a usarla para satisfacer tu hambre horny o lo que sea tú no eres divertido pero sí tengo una buena nariz puedo reconocer el olor de dos personas y sé si ellos pertenecen a la misma familia solía usar ese skill para engañar y para rastrear y apalizar a los bullies de martin y entonces buscaba por su buscaba por sus hermanos mayores en la escuela para pelear con ellos también dios mío demonios olvidé que tan rudo solía ser pero solamente me gustaba proteger a mi a mi llena a mi hermanito llena le voy a admitir que también me gustaba patear a los bullies supongo que también pensándolo no no diría patear no creo que fuera necesario patear a los hermanos del bullying se lo merecían también cuando hemos terminado de comer estamos atendiendo a la siguiente clase pero ahí solamente estaba pensando sobre este canino toffee ok pensé tanto sobre él que olvidé escribir lo que el maestro estaba diciendo martín se dio cuenta que estaba pinche en mi mundo así que él escribió todo dos veces uno para él y uno para mí pobre llena me siento mal después de esto solamente lo peor en este caso no puedo evitar tener ese problema de concentración especialmente si esto afecta a mi amigo eso es si hay una solución es hablar hacia este chico lobo una segunda vez quiero confrontarle de nuevo y hablar sobre todo esto será buena idea quiero decir puede salir muy mal o puede salir muy mal bueno chicos quien quiere quien quiere protagonista el lobito de escena mírenlo ahí va a la boca del lobo literal terminamos las clases pronto y pensé que sería suficiente tiempo para verle y regresar a casa antes de la tarde para que mi madre no se preocupara antes del anochecer trataré de no asustarle toda esta ocasión trataré de no asustarme sobre esto no estar tan asustado que él podría hacerme en esta ocasión durante nuestro último encuentro yo era como su pequeño juguete incluso él se puede poner más agresivo dios mío lo que sea este punto lo que yo temo más podría suceder de cualquier manera perder a gael que otra que otra cosa peor podría sucederme ahora no digas eso que pueden pasar cosas peores solo trataré de permanecer vivo y entonces no quiero repentinamente sentirme caer con no quiero entristecer a aquellos que me aman justo ahora no vayas entonces maldita sea yo no usualmente voy hacia el bosque durante el entardecer es demasiado temprano solo iré por las noches para hollar los colores cálidos del sol me dan algo de confianza camino hacia el punto no hay vista del gran macho snif snif ¿qué es ese olor? ¿es eso su esencia? tengo una oportunidad extraña tuve una experiencia dura un intercambio duro la última vez que nos vimos tomé esta oportunidad para olfatearle no sabía que yo podría memorizar y mantener su esencia hasta ahora incluso liéndolo está justo justo ahora o alguna mierda ¿sí o qué? así que le seguí con mi nariz eventualmente el olor lo cual era desvaneciente al principio se volvió más fuerte eso iba colina abajo hacia un del risco y había estaba este alto y peligroso pero bastante seguro que nadie iría tan lejos en el bosque me las arreglé para ir mi camino hacia abajo entonces caminé seguido por mi nariz el bosque era más grueso y más duro en ir adelante había un montón de rocas y pinches maderas rotas necesitaba tener extra cuidado para no lastimarme a mí mismo ay Dios mío mis orejas repentinamente se retorcieron escuché algo viniendo miré alrededor y vi en la distancia una figura sombría viniendo primeramente lento pero entonces empezó a correr Nani eso llegó más rápido y se estuvo solamente en frente de mí veo cuatro lobitos hola no me van a comer verdad al prota no no se lo van a comer right una manada de lobos aquellos lobos sanguinarios se miraban molestos no estoy bromeando estoy en su territorio sus orejas estaban levantadas y estaban con sus dientes desnudos ellos obviamente están listos para atacarme si ellos lo hicieran yo podría necesitar pelear de regreso pero me sentiría más de lastimar aquellos chicos peludos no quiero ser asesinado tampoco quizás puedo tratar de hacer una pose poniéndome propulsando a mí mismo muestro mis garras y mi más rostro feroz así yo se sentirá intimidados no creo que funcione o colocar mi cola entre mis piernas y mirarme como un canino sumiso asustado así ellos verán que no representan una amenaza que debería yo de nani atrás eres mío ah él finalmente se mostró ah eh seguía bastante jodido y y tan ardiente como recuerdo maldita sea demonios debería no debería distraerme no soy como martin eh tengo más resistencia a horny que eso ah diantre no esperaba que regresaras yo pensé que tú tendrías demasiado miedo para verme de nuevo o demasiado tonto para encontrarme pero aquí estás eh si mi nariz hizo un buen trabajo tú tú me subestimaste de alguna manera soy más fuerte de lo que tú piensas hmm traté de mi mejor para verme confiado y mostrarme a mí mismo pero dentro de mí estaba comenzando a tener miedo pero no hay punto de retorno realmente intento hablar hacia él hmm no 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 empieces a pensar de que tú tienes mi respeto solamente porque me encontraste aparte te ayudé ¿por qué tú eh por qué tú pensarías que comencé a atacarte la última vez? ah porque tú estabas aburrido y tú te tú eres un chico bastante raro y extraño cierra tu cierra tu tu boca perra es verdad disfruto estar molestando y disfruté pelear y molestar contigo pero también es porque tú tuviste mi eso es también por lo que tú tuviste mi olor ah así pude encontrarte esto era una prueba o algo nani sin lugar a dudas para comprobar si realmente eres un lobo y tú eres lo suficientemente bueno para pelear y usar este tu sentido del olfato pero no es como que sea un gran asunto es lo básico para un lobo como nosotros con otro tipo de cosas hablando de lo cual como tú sabes que nos que como sabes que nosotros nosotros somos lobos él me miró confuso hacia mi comentario como si hubiera dicho algo bastante extraño quiero decir como puede ser bastante seguro sobre todo esto pues si también tengo dudas después de una ligera pausa él finalmente entiende el de que yo estaba blomeando y de que generalmente pregunté eso sin saber la respuesta tú tú no sabes que tú eres tú no sabes que eres un lobo los lobos antropomórficos que el otro perro me gusta me gusta pegar a la gente también lo cual viene con mi segundo punto tú amas pelear tú eres territorial tienes problemas de ira y tú eres posesivo estoy en lo correcto al menos tres de las cuatro demonios esos son algunos clichés de los lobos pero está en lo correcto pelear sí sin lugar a dudas me molesto fácil cuando las cosas se me salen de mi mano y posesivo sí sí bastante Gael y Martin lo saben bastante bien sí y qué eso no realmente prueba nada es solamente como una suposición afortunada para mí o debería comenzar por esto tu puñetero huyido tío algunos lobos pueden huyar también sí pero cuando tú huyas tú realmente amas eso ¿cierto? estoy seguro que te vas a sentir tan libre vivo o lo que sea joder eso es demasiado preciso demonios él me tiene este punto no no digo nada pero mi rostro era tan obvio de leer para este macho sabiendo de que él tocó el punto correcto lo sabía no importa como tu fice criado el comportamiento de un lobo siempre estará dentro de ti y tú te encontrarás con aquellas necesidades como un ejemplo pero un lobo aullar es como la más tú tú una vez que lo haces una vez unas que lo has hecho una vez lo harás de otra manera y te volverás loco eso eso es una manera de ponerlo de cualquier manera sigo sin estar completamente convencido de todo este de todo este desastre él suspira él mira hacia abajo y no dice nada puedes tú culpar puedes tú culparme las únicas pruebas que él solamente me ha dado son factos de los lobos que seguro encajan con mi personalidad después de que se me ha dicho se me ha informado de que los lobos antropológicos se presionan hace un buen tiempo y de que ahora yo soy uno de ellos el canino Toffee realmente me mira hacia los ojos y me pregunta tú quieres tú quieres conocer a tus padres tus padres biológicos donde tú vienes donde todo comenzó para ti ¿qué? ¿aquí? ¿dónde? ¿cómo? ¿nani? cállate y ven conmigo ¿nani? estaba tan atónito sobre lo que él acaba de decir mis padres biológicos nunca pensé sobre eso antes mamá y Gael siempre me han dado todo el amor que necesitaba le seguí incluso más profundo en el bosque estaba tan paralizado mi guardia estaba tan caída que ni siquiera pensé que si fuera una trampa o un truco de este gran canino después de una caminata me di cuenta de que había más y más lobos salvajes así que aquí es donde ellos estaban parece como que el canino caramelo entonces y el camino caramelo canino caramelo más profundo en el bosque nadie podría molestar los lobos ferales me miraban con más molestia uno de ellos saltó hacia mí y entonces casi me lastimó agresivamente el gran canino Toffee le agarró por el collar y le picó la nariz antes de liberarle vaya parece como se ven que parece como que están bastante tensos de que esté parece que se han tensado de estar aquí incluso si tú eres un lobo solo imagínate un no lobo yendo a través de este bosque ellos son tan agresivos ay dios mío quizás yo soy el responsable de la quizás son estos los responsables de las apariciones más tempranas en el bosque aquellos fluffy chicos salvajes comencé a pensar sobre otras situaciones random cuando él repentinamente se detuvo dios mío después de nuestro primer encuentro traté de encontrar a todos los lobos ferales que se miraban más como tú el pelaje los ojos el olor encontré una pareja de lobos que te podían encajar pero eso estiramente seguros por lo que necesitaba que tú te mostraras nani antes de que podés hacer una pregunta dos viejos lobos vinieron enfrente de mí y comenzaron a olfatearme a olilobitos ellos me daban cosquillas y solamente me masticaban ellos no parecían asustados de mí ellos parecían felices entonces fue cuando uno de ellos puso su cuello cerca de mi nariz y me di cuenta de algo ellos olían como yo nani da fack algo que nunca había sucedido hasta ahora encontré alguien con el mismo olor que yo incluso que con gael nunca pude encontrar una pizca de mi olor en él siempre estuve celos de las familias especialmente sobrinos porque ellos compartían el mismo olor entre los unos a los otros un vínculo que pensé que nunca compartiría con alguien nani entonces en este mundo no me digas que le saliste humanizado porque esos son dos lobos ferales dos lobos ferales teniendo un hijo antroformófico wow eso eso no me lo esperaba eso explica por qué cuando yo derrotaba a los bullies de martin también me daba también les daba el mismo tratamiento hacia sus hermanos mayores no solamente para mostrarles toda la elección de no tocar a mi martin pero también por el olor del cel de los celos debo de haber estudiado bastante pinche abusón por un tiempo hasta ahora aquellos dos lobos ancianos salvajes no paraban sus mordiscos juguetones sobre mí y soy bastante seguro de que ellos también reconocieron a mí como su hijo biológico está todo bien dum dum eh sí tienes razón ellos son mis padres ellos tienen el mismo olor que yo no mierdas en serio no jodas en serio no jodas en serio ay no sé por qué estoy diciendo mal sabía que tú tenías una buena nariz pero no sabía que tú también podías identificar a la gente de la misma familia pensé que solamente era el único que puede hacer eso 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 me impresiona sigo abrazándome con mis padres un poco más me siento tan cálido y feliz no es como un abrazo con madre con mamá o gael es diferente pero sigue sigo disfrutándolo realmente contra tus padres así que convencido de que eres un lobo hostia ay qué lindo ahora tiene uno de sus papis encima de la cabeza la mami o el papi ay qué bonito sí soy un lobo mis padres son lobos salvajes como sin lugar a dudas es extraño y tan frustrante como puede ser no puede ser explicada no puedo explicar por qué y cómo sucede eso es por lo que todos desaparecieron hace 400 años nani quizás nunca lo sabremos pero aquí estamos dos lobos antropomórficos los únicos los únicos en la tierra aquí estamos solos ay no me gusta que me dijo me dijo solo en rojo podría hacer click en el en el texto rojito no ok una palabra que representa soledad pero en plural solos suena como dolor y encaja muy bien con nuestra situación este enorme canino puede ser de alguna manera poeta quien podría pensarlo bueno tú tienes alguna pregun tengo un montón de preguntas incómodas bastantes pero de alguna manera es tarde podemos este encontrarnos de nuevo seguro pero esto tomará un poco más de tiempo una vez que tú lo entiendas no te apresures aún así piensa sobre las preguntas que quieras hacerme y regresa en cualquier momento yo en uno dos o más yo no me moveré a ningún lado lejos para mantener mi identidad secreta también sabes vale seguía estando perdido y tenía problemas por todo esto sin darme realmente a cuenta de ello estaba lanzándome a mí mismo con 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 el digo pinche ay brashin era cepillándome con la pinche peine de Gael que saqué de mi bolsillo y se sentía especialmente genial cuando me siento ansioso de esta manera ah que que estás haciendo cachorro cachorro put put solo estoy cepillando mi cuello se siente tan bien como aullar después de todo este estrés es bastante de ayuda ¿tú quieres? eh no ahora tú sabes que eres un lobo tú debes actuar como uno volverte más duro y más serio que eso los lobos no caen hacia esas cosas ilusas ¿ilusas? agarré uno de mis padres que está reposando su cabeza sobre la mía todo este tiempo y le hice bajar por su lo recosé sobre su espalda y comencé a acariciar su pecho con el cepillo ¿ves? a él le gusta es el mejor punto justo aquí entonces estaba rascando mis padres así ellos no se sentirían celosos era relajante pinche cepillarlos después de todas las cosas que se fue dicho necesitaba un pequeño descanso el canino caramelo no parecía feliz pero él estaba molesto porque acorde hacia él y uno está actuando como un lobo ¡mierdas! de cualquier manera lobo no él no él si si puede tener un buen rato incluso para hacer algunos acaricias tontas pero el gran macho canino vino más de cerca con un gran ronquido él asustó a mis padres ¿cuál es su problema? ¡suficiente ya! ¿nani? ah supongo que quiere que le rasque mi turno ahora jajajaja él deshizo su vestimenta bastante rápido y él estaba manteniendo su camiseta con su mandíbula exponiendo su gran mancha de sangre en sus pectorales y abdominales y ellos se ven bien formados como enormes como piedras duras pero al mismo tiempo se ven tan suaves y squishy tan horny como yo estaba en el momento no podía resistir para bromer con él bueno pensé que los lobos no caerían en esas este tonterías no seas este un sabiondo solo acaríciame duro ok él estaba levantando él estaba 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 yendo tan salvaje como siempre teniendo mi mente en en este siendo un lobo solo significa que será tengo que ir más duro a través de este chico él no realmente está familiarizado con este tipo de cosas como acaricias y abrazos así que no puedo culparle que tenga curiosidad de algunos cepillados comienzo a acariciar sus abdominales con el cepillo como esperaba sentí un poco de resistencia sí que son duros ni siquiera creo que haya sentido algo así cuando yo me cuando yo me estaba cepillando tú lo disfrutarías más tú disfrutarías más si yo acariciara tu pecho pero tú pero tú eres demasiado alto podrías tú sin decir nada él hace un paso así que él podría volverse más de cerca hacia mí incluso después de que él se arrodilló enfrente de mí podría alcanzar hacia su pecho voluminoso ahora como sus abdominales aquellos pectorales son maravillosos son tan firmes también y estoy emocionado para acariciar aquellos bebés comencé a cepillarle como él dijo duro presionando el cepillo profundo en su pelaje y comencé cerca de su parte oscura café peludita entre sus pectorales y lo siguiente que me dejé ir y fui hacia centro cuando fui justo en adelante dame yo aceptaré ser acariciado solo por ti sé que tú quieres ver más de mi cuerpo musculoso necesitas relajar después de toda esta cosplática de lobo ves que tan amable yo soy mentiroso sé que tú lo amas también otra técnica de pinche cepillado de larga distancia voy cepillando bastante rápido algunos pequeños puntos el gran macho jadea el ahora está temblando él debe estar disfrutando lo más que yo ahora su cola se estaba moviendo bastante rápido todos los lobos ferales estaban mirándose a nosotros no sé si ellos estaban celosos o preguntándose qué estamos haciendo tomé la oportunidad de este dulce momento mientras él estaba en un buen humor así que finalmente hice una pregunta pensando sobre que estuve pensando por un buen rato cuál es tu nombre no hablar más acariciar digo más cepillar mi nombre es paulo de cualquier manera buen nombre me gusta y qué hay sobre ti si tú no me estás respondiendo te llamaré el canino caramelo eso es lo que tú quieres ok qué no vale entonces lentamente comienzo a acariciar a pinches pinche cepillarle menos duro casi removiendo el pinche cepillo de su pelaje entonces cuando él me agarra por mi muñeca que fue doloroso y sentí como que mi hueso estaba haciendo apachurra ojo su gran patota el pinche cepillo incluso cayó de mi pata au entonces él me empujó se empujó hacia mí así mi garra estaba en su pecho masivo en vez de en vez del pinche cepillo podría leer su esencia sucia y escuchar sus latidos de corazón incluso más mientras que mi pata de reposado en sus fuertes cálidos peludos pectorales dios mío el canino gigante suspiro y hablo es charles ahora regresa al trabajo tú imbécil charles es un buen nombre también voy a tomar mi cepillo sobre el pasto pero pero que le jodan puedo hacer esto con mis garritas es una peludosos él no estaba no se molestó en ser este arañado por mis patas desnudas se sentía tan genial que era tildo cómodo y suavecito bajo mis mis frijolitos en mis patitas es fluffy pero no demasiado lo suficiente para que aquellos pectorales estén bien le acaricié de nuevo un poco más hasta que el canino café quiero decir charles comenzó a estar un poco cansado yo también mi brazo estaba en este sufriendo a mis bracitos removí mis patas se liberó su camiseta de su boca y fue bastante húmedo él debió haber sudado bastante entonces él se volvió a colocar su vestimenta y rápidamente el remo se removió sólo como después de que terminó de ser acariciado él se miraba un poco avergonzado ahora culpable de disfrutar tanto de un momento de rascadas él es lindo cuando él es tímido de esta manera parece como que él se ha dado cuenta de su inseguridad así que charles comenzó a hablar pero gracias por este momento antes de que te vayas quiero que mantengas esta mente que te que te diré primero tú eres un lobo puedes sentirte orgulloso de ello segundo mantén eso como un secreto el hecho de que somos los únicos lobos antropomórficos tú no quieres hacer un desastre sólo confía en mí es de alguna manera más importante de lo que tú piensas vale vale te veré pronto charles y gracias por este momento me fue mejor que la última vez si tú quieres ser este apalizado y ahogado de nuevo puedo encargarme de eso estoy bromeando nos veremos cachorro char caminó lejos él desapareció detrás de algunos árboles en el grueso bosque los lobos ferales le siguieron después de darme algo de miras de duda afortunadamente tuve suficientemente tiempo para besar a mis padres en sus cabezas antes de que me dejaran solo dios mío entonces comencé a caminar de regreso escalando el risco el risco y volviendo a mi coche cuando regresa a casa antes de que la noche cayera mamá estaba en el cuarto de la sala era gracioso verla es gracioso ver a ella después de haber visto a mi madre biológica hoy pero como pensé sobre mí una figura materna la primera persona que vino a mi mente obviamente ha sido la madre oso polar que me crió con gael y que nos dio mucho amor y cuidado eso es bonito ella estaba en el teléfono hablando en inglés con la familia de eeuu no atrapé todo lo que yo estaba hablando pero durante la cena mamá me contó todo hay una alta probabilidad de que mi tío y mi pequeño sobrino vinieran aquí a francia así que será la primera será la primera vez después este de la muerte de gael podríamos seguir seguimos hablando sobre comer este el casoulet que mamá hace un platillo de languedoc los frijoles y vegetales eran tan blandos así que tomé algo de extra carne para balancear eso ok después de lavarme solamente en puro boxer vicino boxer me senté en mi escritorio del cuarto bueno en el que me senté en sí en mi escrita cerca de mi escritorio del cuarto abrir la ventana y podía sentir la brisa de la noche en mi pelaje el siguiente es que aprendo mi computadora y termino algo de tarea mayor mente programación de código no tengo mucho y no tengo problemas en concentrarme esta ocasión el hecho de que esta práctica con charles me ayudó incluso ahora que yo sé que soy un lobo otras preguntas están saliendo en mi cabeza así que desde ir a mi cama tomé un lapicero y escribí algunas preguntas que me gustaría preguntarle a charles algo sobre ser este un lobo quizás sobre él sobre nosotros siendo los únicos lobos antropomórficos nosotros que somos char y char si yo solamente somos lobos antropomórficos o también amigos susurro eso para mí mismo porque no quiero por qué quería yo que él fuera mi amigo después de todo no realmente le conozco bueno eso sería el propósito de las preguntas preguntas que le haré la próxima vez quizás porque encontré algo en encontré un poco de gael en él un chico bastante grande un poco tonto y todo pero seguro char es más bueno salvaje de hecho el encuentro es atractivo encuentro a char es atractivo en general y también pena por él solo en lo salvaje todo este tiempo en este un amigo puedo ser uno de estos de hecho soy el único que puede encajar mejor con este rol ambos somos lobos los únicos miro hacia el papel que solamente que escribir y yo eventualmente añado algo de algo más solo alguna otra pregunta que pidieron a mi mente durante la noche o los siguientes días me preguntó cuándo será nuestra propia reunión cuando sucederá solamente puede ser decidida sólo yo puedo decidirlo char dijo que él no saldrá del bosque así que él mantendrá su él tiene que mantener su entidad secreta sin su sino fuera por sus rastros de sangre y en su en su ropa y pelaje él se vería como un guapo y gran perro la gente ni siquiera se di cuenta de que él es un lobo quiero decir la gente quiere decir gente ni siquiera me di cuenta de que yo fui lobos todo este tiempo carcajeo un poco sobre esto y solamente después de eso bostezo es momento de ir a la cama apago las luces y me llevo a mí mismo hacia esta manta calidita y dios mío yo tengo preguntas como como dos lobos ferales dieron a luz a un dieron luz a lobos antropomórficos esto debe ser un presagio de mala suerte de mal yuyu de muerte de destrucción el mundo se cae chicos el cielo se cae heee 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 Gracias por ver el video.